Música Ahí va, va Muchas gracias Gracias, gracias Seguimos ¡Dice! ¡Dice! ¡Milorazo! ¡Dice! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un boquete en el pantalón Tu sientas tan fría como la nieve a mi alrededor, tu sientas tan blanca que yo no sé qué hacer Dice, salta la noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Ay, 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 te asustes maestro ¡Gracias! ¡Gracias! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo nos haces una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntan, si me preguntan, pues no me conocían, no, no, me tenés pantalón Tu sientas tan fría como la nieve a mi alrededor, tu sientas tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Cha, cha, cha ¡Uy! ¡Muchas gracias! Bueno, con esta cancioncita me despido, mil gracias por el calor humano, por tenerme aquí, muchas gracias Y dice así Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Muchas gracias, Dios los bendiga Rengo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, voy a arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que queda en mi piel, que no quede nada Dice Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Quiero que no quede huella, que no quede huella de ti Y de los besos que te di, para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Quiero que no quede huella, que no quede huella de ti Y de los besos que te di, para convencerme que yo ya te perdí Vaya, vaya ¡Uy! ¡Sí! Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Ahí nomás Muchas gracias, muy amables Yo lo que diga Hasta la próxima oportunidad Fuertes aplausos para Johnny Erquicena ¿Les gustó? Nos puso a bailar Johnny Erquicena Nos puso a bailar este hombre, cómo no, tremendo artista Y hace parte de la programación de las nueve novenas Nueve verbenas Y aquí está Charlie, su muñeca loca Rey del Mambo ¡Voy! ¡Ay! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Ese aplauso fuerte para Charlie Wow, Charlie Charlie, su muñeca loca El rey del mambo Ahí estaba Charlie, su muñeca loca El rey del mambo Que se suma a esta fiesta A esta gran celebración Aquí en el corregimiento de la Marina ¿Y cómo está la gente de la Marina? ¡Eso! ¡Qué rico! Vamos Nos encontramos al vecino Saludamos Nos acercamos Compartimos Disfrutamos en familia Disfrutamos con los amigos Con los compañeros también ¡Qué rico! De eso se trata Estas son las nueve novenas Nueve verbenas Un agradecimiento A la Alcaldía Municipal de Tuluá De la gente Y para De la gente Y para Eso es En cabeza De nuestro señor alcalde John Jairo Gómez Aguirre Agradecimiento también Muy especial Para el Departamento Administrativo De Arte y Cultura El doctor John Freddy López Cardona Y todo el equipo humano A la gente de Titán Producciones Los chicos de Bemix Que siempre están allí Juiciosos detrás de las cámaras Registrando todo lo que pasa Para transmitirlo A través de redes sociales Y que la gente que está en la casa Ya se vaya enterando De qué se trata esto Y cómo la pasamos de bien En las nueve novenas Nueve verbenas Por supuesto Agradecimiento a todos los artistas Que hacen parte De la parrilla Musical De esta programación artística Maravillosa Para deleite De todos ustedes Bien Vamos a recibir A otro Artista Invitado Gran amigo Una persona Que lo da todo Se entrega En escena Ya lo van a ver Ustedes ya lo conocen Un verraco Porque estuvo anoche También cantando Ustedes saben cómo son ¿No? En tarima Cuando se da todo Hay un desgaste Pero El amor al público Y el amor al arte Esa entrega Alimenta Y eso es Precisamente Lo que nos recarga De energía Aquí está con nosotros Peter Peter que estuvo ayer Acompañándonos En la despedida De fin de año De la alcaldía De todo el equipo De la alcaldía Estuvimos reunidos Pasándola muy bien Disfrutamos De una gran fiesta Y ahora está aquí Compartiendo Con la Marina Con el corregimiento De la Marina Les cuento Fue una fiesta Sensacional Todos muy contentos Porque vamos cerrando El año Este año 2021 Ya sacudiéndonos Vamos sacudiéndonos Todo el tema De la pandemia Miren cómo estamos Compartiendo de rico Ahora Más cercanos Más amenos Sí Ya reactivando La economía También eso nos tiene Contentos A todos Y por supuesto A todo el equipo De gobierno De la administración Municipal A todo el talento Humano De la alcaldía Que anoche estuvimos Precisamente Celebrando Todos los logros Los éxitos Y que nos vamos Preparando también Para lo que viene Un 2022 Con toda Un 2022 Con mucho trabajo Un 2022 De mucha unión Un 2022 De mucho progreso Un 2022 De una administración De la gente Y para la gente Van a pasar cosas Muy buenas para todos Muy bien La gente aclama A Peter Que a Peter Le gusta que lo aclamen ¿Cierto? Peter 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 Eso Y por ahí Ya nos estamos Tomando nuestro Traguito Ahí estaba yo Con mi amigo Johan Y Luzle Estamos ahí Tomándonos un Un domequito Un brandicito Bien sabroso Por ahí veo Aguardiente Otros que con ron Otros que con cervecita Ay, ay, ay Mi gente linda Porque estamos en Diciembre Y celebramos Que se va este año 2021 Que tenemos salud Que estamos acá Aún seguimos aquí Para pasarla bien Para disfrutar De eso se trata La vida Y así celebramos Esta existencia Peter 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 ¿Estamos listos Peter? Ah, no, que quiere que lo aplaudan Bueno, un aplauso pues Para Peter, hombre Bienvenido Oiga Ya mucho bullying La verdad Para toda mi gente De la Marina Muy buenas noches Espero que la están pasando bien Están nueve verbenas Y nueve Sé que anda con otros A ver, se lo saben Que lo abrazas fuertemente Me pregunto cuando piensas Sacarme de tu mente Y de tu corazón Pues me da la impresión A ver, como Marina Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Y por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que hace una llamada Que hace una llamada De manera clandestina Y por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado con su ayer Y usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Y por apariencia Le tocó dormir con él Pero usted no me olvida Ay mi amor Así que Para toda la gente La Marina Que esté despechada también Hombre Hay canciones Y esta canción tan romántica Para todos los maridos De todas las marinenses Los que llevan ahí La comida La casa Y la vaina Mi mujer Si es descarada Que berra Capaz y traga Ella saca Todo fiao Y el bobo Que es el que paga Estrena Cada ocho días La maldita Genoveva Ella vive Tirando pinta Y yo mostrando Las boas Como aquí está El bobo Claro como aquí está Claro como aquí está El bobo Que le da gusto Y le da de todo Claro como aquí está El bobo Vuelve Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está El bobo Que aunque no tenga Él hace el modo Es que no falta siempre ¿No? Paqui 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 Y lo cogen a uno De marrano Y todo Claro como aquí está Claro como aquí está El bobo Ella se va pa' la tienda Se siente y pide Se siente y pide de todo Que apuntele a mi marido Que él es el que paga todo Yo como un loco Volteando Y matándome en la finca Que ella feliz estrenando Y yo aquí como un marido Claro como aquí está Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está Que le da gusto Y le da de todo Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está El bobo Que aunque no tenga Él hace el modo Ay Que rico Paqui Yo quiero los cacheteros Ah si Quíralos mucho amiga Oigan a esta Que berraca no Si sale una moda nueva Se la tengo que comprar O si no Quien se la aguanta Que con otro se va a largar Al cacharrero en la esquina Güey le saco un pantalón Cuatro faldas y una blusa Y yo pa' que por güey Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está El bobo Que le da Gusto y le da De todo Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está El bobo Claro como aquí está El bobo Que aunque no tenga Él hace el modo Claro como aquí está Que por marrano es que paga todo Ay, 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 ay Oigan mi gente De la Marina Valle Posándola bien rico Esta hora Este sábado de diciembre Arrancando diciembre Con todos los fierros Vamos con esto Vamos con esto Majito, majito Ya no me voy pa' los llores Oiganlo pues Ni en avión Ni en avión Ni en avión Ni en avioneta Ni en avioneta Ay, prefiero irme en camello Con mi abuelita en bicicleta Ay, qué dolor Ay, qué dolor el que yo tengo Ay, 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 ay Estoy que no me contengo Ay, 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 ay Me aplastaron las gemelas Ese majito me sorprendió Y bien bajita me la pegó Y las gemelas me estripó ¿Y quién fue? ¿Quién, quién? Un talibán, un talibán Ay, Iván, ay, Iván Con cara de musulmán Que se van, que se van Que fueron llegando y están Alistán, Alistán Con otros de Alistán Aquí están ¡Eh, Ave María! Y esa es la canción de las Torres Gemelas 9-11 Oiga, ¿cómo le van a sacar canción a esa, hombre? Hay gente muy desocupada Sí, señor Un talibán Y ese talibán vive aquí en la Marina Mi novia tampoco quiere Irse para las afueras Ay, porque dice que de pronto Le aplastan las dos gemelas Ay, qué dolor el que yo tengo Ay, 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 ay Estoy que no me contengo Ay, 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 ay Me aplastaron las gemelas ¡Es Arturito! Ese majito me sorprendió Y bien bajita me la pegó Y las gemelas me estripó ¡Oiga! Majito, majito Eso ¡De nuevo! ¿Un tal qué? Un talibán, un talibán Un talibán, talibán Con cara de musulmán ¡Ese mar, ese mar! Que fueron llegando y tal ¡Ese mar, ese mar! Con otros de Afganistán ¡Aquí están, aquí están! Ese majito me sorprendió Y bien bajita me la pegó Y las gemelas me estripó ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Oigan eso! Ok, mi gente de la Marina A esta hora Pasándolo bien rico En las nueve novenas Y nueve verbenas De la gente para la gente Alcaldía Municipal de Tuluá Bueno Estamos aquí Con los mejores eventos Vamos a cantar una canción Ojalá que sea de su agrado Una canción popular La he cantado cantidad de veces Aquí en la Marina Y a la gente le gusta Porque habla de la desigualdad social De los ricos esos Extravagantes Y dice así más o menos El señor Freddy Burbano ¡Así! Y los que no estén de acuerdo Con la desigualdad social como yo Que lo canten conmigo ¿Y de qué me presume rico vanidoso? De qué me presume rico vanidoso Si somos iguales Si aun con tu dinero También tienes penas También tienes males A ti tu riqueza Ante la tristeza No te vuelve inmune Y a mí la pobreza Con los de mi clase Más y más me une Tu estilo de vida La presión te aumenta Y te quita la calma Yo vivo tranquilo Con la fe en el pecho Y más en el alma Tú tienes empleados Que por unos pesos La espalda te cuidan Y yo tengo amigos Que sin un centavo Dan por mí la vida Tu casa es enorme Pero se termina ¿Dónde está la barda? Y yo tengo un monte Que no lo recorro Ni en varias semanas Tú pa' refrescarte Tienes la piscina En agua cristalina El río en que me baño No sé dónde empieza Ni dónde termina Y es el río de la marina Compadre Ahí nomás Malgastas tu tiempo Y descuidas tu vida Por buscar fortuna Mientras yo disfruto Cantando en la noche La luz de la luna Vives angustiado Pensando en que puedan Caer tus finanzas Yo al cielo bendigo Si en el día que vivo Pa' comer me alcanza Me duermes oyendo Sonar la sirena Siguiendo a los pillos Cuando a mí me arrulla La noche serena Y el canto del grillo Prende diez alarmas Y a la medianoche Temblando despiertas Yo duermo tranquilo De pierna tirante Con la puerta abierta Date cuenta de eso Que aunque tengas oro Y yo tenga cobre Fíjate por dentro Di quién es el rico Y quién es el pobre Si al final la muerte Cuando allá en la tumba Nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Así, mero, mero Así, mero, mero Corito Date cuenta de eso Que aunque tengas oro Y yo tenga cobre Fíjate por dentro Di quién es el rico Y quién es el pobre Si al final la muerte Cuando allá en la tumba Nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Ya no va a haber nada Que a mí me haga falta Ni que a ti te sobre Sí, señor Ok, mi gente de la Marina Una más Ok, muchas gracias Otra canción, pues Vamos con algo parrandero, hombre De la época, de la fecha Vamos a cantar algo De diciembre Así de sencillo Póngale cuidado Yo creo que acá tengo Unas canciones bien chéveres Bien romanticonas Por lo menos como Je, je, je No, yo me la sé Yo me la sé Tranquilo Hay una canción Que grabamos por allá En las calles de Medellín Usted que es de Medellín, señor Usted que es de Medallo Era un domingo Pero si no estoy mal Iba por plena avenida oriental Y alguien silbó Me dijo guapo ¿Qué horas tenés? Con mucho gusto Yo me llamo Inés Y me abrazó Tenía un escote de adelante De atrás Pecho redondo Y viviendo del mar Me enamoró Me dijo ¿A dónde vas a invitar? Con mucho gusto Yo puedo pagar Cualquier motel Camine pues Le dije yo Con boteritas en el pantalón Yo la besé Y ella me besó Con emoción Casi que no alcanzamos a llegar Me dio la puerta Alcancé a cerrar Y pa'l colchión Cuando algo raro Empecé a notar Por la ventana Me iba a tirar Y me agarró Con voz de macho Pero muy sensual Me dijo Papi no te sientas mal Porque te vas Tú me conoces Yo soy León León tu primo El de Sonzón ¡Ay! Ya no se puede dormir ¡Qué peligro! Oiga, Orson Me resulta con antena, mijo Ya no me quiero dormir Mi alumna, Marta, mi Elena Se murió novia avispado Y le salen con antena ¡Ey! Ya no te quejes, grisanto Ya no te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Ya no te quejes, grisanto Ya no te quejes por nada ¡Oiga! Si del cielo te caen huevos Aprende a hacer huevos fritos ¡Eso, mijo! ¡Brincaíto, brincaíto! ¡Arre, empújale, pues! Con goteritas en el pantalón Yo la besé Y ella me besó con emoción Así que no alcanzamos a llegar Me dio la puerta Alcancé a cerrar Y pa'l colchión Cuando algo raro Empecé a notar Por la ventana Viva a tirar Y me agarró Con voz de macho Pero muy sensual Me dijo Papi, no te sientas mal Porque te vas Tú me conoces Tú me conoces Yo soy León León tu primo El de Sonso Y el de la Marina Ya no se puede romper ¡Oiga! Mi corredidad de belleza Uno se acuesta con feao Y le resulta con fresa Ya no me quiero dormir Ni a Luña, Marta, ni a Elena Se pone un odio avispado Y le salen con antena ¡Ay! ¡Papi, papi! Ya no te quejes, Crisanto Ya no te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Ya no te quejes, Crisanto Ya no te quejes por nada Si del cielo te caen huevos Aprende a hacer huevos fritos Ya no te quejes, Crisanto Ya no te quejes por nada Eso es, ya no te quejes, Crisanto Muchas gracias, la gente de la Marina Hasta la próxima oportunidad Oiga, te mandan confianza Le dije cinco y cantó seis Oiga, pues, Brand Somos de la Administración Municipal del doctor John Jairo Gómez Aguirre De la gente para la gente Oiga, vamos a presentar el último grupo que viene con toda Pero antes interpedirá a Peter Peter, Peter Peter, Peter, Peter Usted señor Como siempre nos pone a cantar Y nos pone a gozar Orson, ¿cierto que sí? Este man la tiene clara para todo, ¿no? Y es un gusto tenerte Siempre en estos escenarios Compartiendo con la gente linda Gente bella En este momento El corregimiento De la Marina ¿Dónde está mi gente hermosa? ¡La Marina! No le pongan tanta energía Que me asustan Sí, 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 sí Uy, no Mira, me quedó sumando el oído Orson No, imagínate Bueno, pero La energía sí para despedir a Peter Por favor Artista invitado Peter, el aplauso para Peter Gracias Peter, mi hermano Chao, Peter Nos vemos pronto Peter, no nos llame Nosotros te llamamos ¿Listo? Orson Dígamelo Les presento Comunidad Bienvenido Orson A la programación De las nueve novenas Nueve verbenas Orson Oiga Está coordinando En este momento La programación artística Es el hombre que se encarga Para traer Para traer las malas noticias ¿Cómo así? Claro que sí ¿Por qué señor? Porque presentamos El último grupo Y chao Y decirles que muchas gracias Por estar acá ¿Sabe qué es lo importante? Que he visto aquí Gente Personitas Que están desde que arrancamos Pa Desde que arrancamos Desde que arrancamos Ajá Así es Así es Así es Están aquí Sí, sí, sí ¿Dónde están los que arrancamos? Desde tempranito A ver, levanten la manito Los que están Véanlo, vean Véanlo Ajá Sí, ven Ahí está mi pana Eso bien Y se lo ha bailado todo Ajá Y ya llegó la otra Ya llegó el repuesto Sí Muy bien Vean ya, vean Las nenas, vean Y aquí también Sí, señor Ah, bueno Usted trae una Orson Ah, no Y los de Bemis Y los de Titán Producciones Y los de Titán Y nosotros Y nosotros También Bien Usted trajo una mala noticia Y yo traigo una buena noticia Cuéntenosla Mañana seguimos Con las nueve novenas Nueve verbenas En el Parque de la Familia Ahí Al frente Aquí no más Aquí abajito no más Al frente de la 14 Sí, aquí no más Al frente de la 14 Ahí A un pasito de la Marina Y la programación de mañana Señoras y señores Wow Yo no me la perdería por nada del mundo Yo tampoco Ni la de pasado mañana Menos Ni la de traspasado mañana No, esta va a reventar No, imagínense De aquí hasta el 19 No, y la del 19 Ay ¿Cómo vamos a cerrar ese día? Tenemos a Álvaro del Castillo Y tenemos a Junior Canales En Tarima ese día ¿Cómo le parece? Ah ¿Y Peter? Peter 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 no puede faltar Peter va a estar todos los días Me dice Sí, él dice ¿Cierto? Pues el contrato es todos los días Yo voy a ver si lo sabe Porque es que todos los días ¿Será? Sí Es que él me dice ¿Sabes qué me dijo? Ah, pero es que estamos en diferente lugar Que se cambie de camisa Sí, sí, a lo bien que sí Bueno Muy bien Presente la Ya estamos listos Ya están preparados Ahora vamos con la orquesta Vamos a cerrar con broche de oro Vamos a cerrar supremamente bien Para rumbear Para bailar Para gozar Esta primera De las nueve novenas Nueve verbenas que vienen Y voy a presentar de una vez La orquesta Orson Músicos con una trayectoria impresionante Músicos Profesionales Destacados Que han recorrido Nuestro país De arriba abajo De un lado para el otro Y hoy Están aquí Prestos A compartir Con todo el corregimiento De la Marina Vamos a recibir con un fuerte aplauso Pero que sea fuerte muchachos Por favor A ver familia Vamos a Porque el aplauso Es el alimento del artista Ustedes lo saben Para que ellos de una vez Entren con todas las ganas Con todo el entusiasmo Y llevemos esta Esta verbena Bien arriba ¿Listo les parece? Fuerte el aplauso Para recibir a los muchachos Que ya están aquí Con los cueros Listos Con las paquetas en la mano Fuerte el aplauso Para Son Bayuno Arriba Que se sienta ¡Eh Ave María! A gozarse dijo Ok, buenas noches Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo Suramba 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 Cali Pachanguero Cali Luce un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luce un nuevo cielo Que romántica luna El lucero que estrelló Carnaval en tu valle La mujer que yo quiero Y el quilguero que canta Calles que se levantan Carnaval en Panchito Todo un pueblo que inspira Cali Cali Pachanguero Cali Luce un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luce un nuevo cielo Que por eso que espero Que en los días que lejos Que no dure mi ausencia Sabe bien que me muero Pero que todos Los caminos Conducen a ti Si supieras la pena Que un día sentí Cuando lejos de ti Tus montañas no vi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se las estoy pa' que vines No me voy más ni por miles Como Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se las estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permite que me arrepientan Hoy mi bella Hoy mi bella Si ni sientan De rodillas mi presencia Suño, pensan Fue tu prenda que va Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se las estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si no es tus callecitas Al fondo mi calle rizan A toditos en Ibiza Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se las estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Pueblo de Oro París La ciudad a luz Nueva York Capital del mundo Del cielo Cali La sucursal Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire Se las estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera junto razonan Que Cali es Cali Señores, señores Lo demás se exploma ¡Como! Oye mamita Llega el sabroso aquí en la marina ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ataque a Willy Penú! ¡Le manchete! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pégale, papi, pégale! ¡Oye, mamita! ¡Y esto te lo hice! ¡Sobayuno! ¡Oye, mamita! ¡Dali! ¡Oye, señor! ¡Muy buenas noches, la marina! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y esos papacitos dónde están? ¿Y dónde están los hombres? ¿Los dejaron cuidando al niño? No, aquí están, aquí están porque hicieron su bullita Entonces les falta guaro Bueno, maestro, ¿y esto qué hice así? ¡Bueno! ¡Y llegó diciembre! Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Acá con mi cuatricos, compay Me voy a gozar nada más Acá con mi cuatricos, compay Me voy a gozar nada más Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer El lucero está radiante Ya viene el amanecer Acá con mi cuatricos y mi ron Pa' que no me voy a comer Acá con mi cuatricos y mi ron Pa' que no me voy a comer Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Cuando sean las doce de la noche Que el año barbudo se va Cuando sean las doce de la noche Que el año barbudo se va Acá con mi cuatricos y mi ron Me voy a abrazar a mamá Acá con mi cuatricos y mi ron Me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares ¡Gosalos! Ya yo me despido con caer Ya yo me despido con caer De esta navidad De esta navidad Porque el año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar Son para gozarla Estas navidades Son para gozarla Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Oye, qué rico ¿Cómo la están pasando? A ver, a ver Bien, chévere Bueno, esta canción Con mucho cariño Para todos ustedes Para toda la gente De la Marina Quiero agradecer Con mucho cariño A toda la gente Por esta noche Por estar a Orson De la gente Para la gente Y esto que dice así ¿Dónde están los que bailan? ¡Berengue! Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo Te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Con un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me has dado Por llegar temprano a casa Y en tu puerta Es que recuerdo Que vivo en otro lugar Con la espalda Me da vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando Me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando Solo dejamos peleando El orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que invade nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, abrazaditos Ay, abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que invade nuestro amor Dale, 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 dale A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorándome las ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos peleando El orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, abrazaditos A dormir juntitos Ay, ven juntitos Y llorándome en paz de nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, abrazaditos A dormir juntitos Ay, ven juntitos Y llorándome en paz de nuestro amor A dormir juntitos Ay, ven juntitos Ay, ven juntitos Y llorándome en paz de nuestro amor Y borrar lo que invade nuestro amor Y borrar lo que invade nuestro amor Ey, muchas gracias Muchas gracias Bueno, esa canción Más adelante Quiero mostrarles Nuestra grabación Del año pasado Que no lo pudimos lanzar Una canción Que fue grabada En los Estados Unidos Para todas Aquellas mujeres Bueno, aquí me dice el jefe Un saludo muy especial De cumpleaños Para Juan David Lazo A ver, ¿dónde está? Un aplauso para él ¡Feliz cumpleaños! A ver, que levante la mano A ver, ¿quién es Juan David? ¿Quién es? ¿Quién es? Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Y que cumpla muchísimos años Agradecele también También al sonido titano A todos mis amigos A John Salas Con mucho cariño Es la primera vez Que estamos en tarima, ¿no? Siempre lo veo en el Facebook Y ahora ¿Esto qué dice así, maestro? Esos dos toquitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos dos toquitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos dos toquitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos dos toquitos hechiceros A ver, parito ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me miro siento de verdad Que tus ojos hechiceros da felicidad Que la luz de tus ojos lágrimas creerá Linda roce que florecita ¡Échale! ¡Rico, mami! ¡Cundia, cundia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Cundia, cundia! 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 Esos roguitos esquiseros Cuando me miro siento de verdad Que tus ojos esquiseros da felicidad Que la luz de tus ojos da mi marcará Linda rosa que florecerá Cuando me miro siento de verdad Que tus ojos esquiseros da felicidad Que la luz de tus ojos da mi marcará Linda rosa que florecerá ¡Se acabó bien rico! Bueno, Zambayuno es un grupo crossover Lo que ustedes quieran escuchar Se le tiene Bueno, vamos a seguir gozando Vamos a seguir pasando bien chévere Para las personas que están cumpliendo Este día a años Quiero felicitarlos, que Dios los bendiga Que cumplan muchos años más Y a toda la gente de la Marina ¡Feliz Navidad! Ojalá la pasen muy bien Y darle gracias a Papito Dios Que a todos nos tiene con vida Que estamos aquí en la tierra Pasándola bueno otra vez Otra vez en familia Otra vez Otra vez trabajando Porque fuimos muy golpeados Pero aquí estamos Con todas las pilas ¿Y esto qué dice así, maestro? ¡Cumbias, cumbias! ¡Cumbias, cumbias! ¡Cumbias, cumbias! Cumbias, 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 c que ellos se unen, cuando cantan, cuando están contentos, cuando tiempo es frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor. Cuando la brisa sopla, el tambor más te quita, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el bingú de tu corazón y el mío porque ellos se unen, cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. ¡Upa, upa! ¡No voy a hacer hijos! ¡Upa, upa! ¡Uy, qué rico! Todo el mundo gozando. Pasando la chévere. Bueno, ahora le cantamos la canción de cumpleaños. Y eso que dice así.